Hace tiempo recuerdo que yo fui muy feliz Mantenamos niños soñando en vivir Tiempo del pasado que mi mente botó Y hoy son espinas que el viento arrastró Ahora siento que mis sueños se van Pido tu perdón, mi vida Óyeme Vida mía no me dejes con este gran dolor Y piensa en el día en que nació nuestro amor Sabes como yo que si no estoy a tu lado Solo la distancia es el motivo obligado Ahora siento que mis sueños se van Pido tu perdón, mi vida Óyeme Óyeme Ahora siento que mis sueños se van Pido tu perdón, mi vida Óyeme Pido tu perdón, mi vida Vida mía no me dejes con este gran dolor Piensa en el día en que nació nuestro amor Sabes como yo Sabes como yo que si no estoy a tu lado Solo la distancia es el motivo obligado Pido tu perdón, mi vida Ahora siento que mis sueños se van Ahora siento que mis sueños se van Pido tu perdón, mi vida Óyeme Pido tu perdón, mi vida Pido tu perdón, mi vida Están todos los que querían Sin un peso Ni dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!